Y vamos ya mismo con los robots de... Mirá, mirá, noticias en la red. Siempre te hablamos de él, este robot acróbata. Tiembla Flavio Mendoza, un robot acróbata. Son los de Boston Dynamics, siempre te contamos en parador que deja aterrados a los internautas. Claro, la empresa estadounidense Ingeniería y Robótica Boston Dynamics compartió en sus redes sociales los nuevos trucos que puede hacer el robot de Boston Dynamics. Un robot Atlas, que es capaz de hacer cosas sorprendentes. Habilidades del androide que dejaron a todos los preocupados a la gente en la red. Claro, Atlas utiliza todo su cuerpo, piernas, brazos, torso, para realizar una secuencia de movimientos dinámicos. Mirá, mirá, que forman un número de gimnasia. Detalló la empresa tras la publicación de las imágenes en su cuenta de YouTube. Los movimientos son creados a través de un algoritmo que transforma las descripciones de las acciones en movimiento dinámicamente factibles. Luego, un sistema combina suavemente la transición de un movimiento al siguiente. De acuerdo con Boston Dynamics, la tecnología posee una tasa de éxito de rendimiento de aproximadamente el 80%. Sin embargo, las impresionantes acrobacias que podrían ayudar al robot a conseguir una medalla de gimnasia, dejaron a todos en la web impresionados, aterrados. Llegó la conquista de los robotas. Ha empezado oficialmente. Por favor, Dios, que eso sea cien en 4D. Quiero seguir viviendo algunos de los comentarios a través de la web. Boston Dynamics anunció que Spot, el perro robot, que también te lo mostramos en parador, va a salir oficialmente a la venta el 25 de septiembre, aunque no se sabe exactamente cuánto va a costar la mascota androide. Y la compañía detalló que será menos del precio de un automóvil. ¿Cómo lo ves haciendo acrobacias? Sigue avanzando la tecnología de Boston Dynamics. Me encanta. Mirá los trucos que puede hacer. Ahora, acróbata. En el aire, tiembla Flavio Mendoza. ¿Quién dice que es de mentira? Tito, esto es verídico. Esto es real. Mirá, mirá. Mirá los giros que puede hacer. El robot de Boston... Hoy es el día de los veganos. Y del ciático, y del ciático, ¿cómo? Vengan, subí la música. Podés de hacer gimnasia con el robot de Boston Dynamics. Y parador en red. La tarde y la bebisacada. Lo último en tecnología. ¿Te enterás en parador? También SantaFe.com.